mundial en torno a esto ocurrido hace un tiempo atrás. Vamos a conocer cuál sería la autoridad electa hoy que está o estaría presuntamente involucrada en este caso. Le hablamos del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Hay una evasión de impuestos según este informe que le presentamos ahora, Millonaria. En 2017 la Comisión Legislativa en Bolivia investigó la participación de ciudadanos involucrados con empresas en Panamá o paraísos fiscales, países donde la fiscalización es casi inexistente y el anonimato está garantizado. Esto tras la revelación de periodistas en el año 2016, quienes destapan el escándalo mundial del caso Papeles de Panamá o Panamá Papers, donde se realizaba todo un proceso de lavado de dinero de algunos delincuentes, además de millonarios, empresarios y personalidades que evaden los impuestos. En este informe se confirma la participación del ex cívico cruceño y ahora gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien figura como intermediario de tres sociedades quienes relacionaban a interesados en adquirir servicios con el bufet Mossack Fonseca, la principal implicada en el caso de Papeles de Panamá y el presunto lavado de dinero offshore. Con estos elementos, Camacho pudo ayudar a bolivianos a ocultar fortunas y las otras irregularidades manifiesta el informe. Y la información que tienen por parte de los periodistas realizados en Panamá son ilegalmente obtenidas. Nosotros solamente invertimos en empresas extranjeras de todas las que han dicho que son tres empresas, solo hay una activa, que es una empresa con la que solamente hicimos contratos internacionales. Se habló en ese entonces de 1.134 millones de dólares de defraudación en total al Estado boliviano entre la gestión 2015 y 2017 por parte de Camacho. Para el exasambleísta Edwin Muñoz, la actual autoridad juega una doble moral al evadir impuestos en el país que podría ir en beneficio del pueblo boliviano y regala su salario que es mínimo en relación a lo evadido. El señor Luis Fernando Camacho al aludir, al evadir cualquier contribución que sea de impuesto aquí en Bolivia haya significado ingresos para módulo educativo, carreteras, infraestructura, hospitales para la salud. Entonces aquí demuestra que él no tiene ningún interés de sacar adelante al pueblo boliviano más aún ahora en la función de gobernador que está en este momento en Santa Cruz. Mientras tanto, la población pide una ley para normar este tipo de artimañas que es utilizado para el enriquecimiento de algunos particulares. Y vamos a hablar acerca de los hechos luctuosos.